¡Hola! Bienvenidos de nuevo al Dicionario Cooperativo. Hola, Carrierito, ¿cómo está? ¡Hola, Don José! Muy bien, ¿y usted cómo está? Hoy particularmente le veo muy buen semblante. Oiga, vea qué bueno, observador Carrierito, muchas gracias. Pues sí, andó muy, pero muy contento Carrierito. ¡Y eso, Don José! Cuénteme, ¿qué lo tiene tan contento? Pues Carrierito, que la Asamblea General de Delegados de Cogranada de este año, que se celebró el pasado 28 de marzo, fue todo un éxito. Sí, Don José, eso me contaron por ahí, que fue muy buena, que estuvo presente mucha gente y que fue celebrada por segunda vez a través de la virtualidad. Oiga, está pero como bien informado, no. Claro, Carrierito, así fue. Somos muy conscientes de que nos tenemos que seguir cuidando y por eso este año la celebramos así. Eso también ayudó a que muchas más personas pudieran conectarse y estar presentes. Don José, ¿y las personas que no tenían acceso, cómo hacían? Muy buena pregunta, Carrierito, pues se les ofrecía la opción de visitar la oficina más cercana al lugar de su residencia y desde allí, con todas las medidas de bioseguridad y conectividad, podrían conectarse y participar, Carrierito. ¡Qué bien, Don José! ¿Y cómo fue la asamblea de este año? Pues, Carrierito, fue muy buena y muy, pero muy concurrida. Ratificamos el porqué del eslogan que elegimos para este evento que fue Por ustedes seguimos creyendo. Carrierito, es que gracias al apoyo, a la fe y la confianza de todos nuestros asociados que en Cobranada seguimos creyendo y creciendo, Carrierito. Don José, ¡qué palabras tan bonitas! ¡Ay, salen de un alma de satisfacción, Carrierito! Porque aún en medio de toda esta difícil situación mundial, las cifras siguen siendo alentadoras. Pudimos seguir trayendo bienestar social, ser el gran apoyo de los dueños de nuestros asociados y pudimos seguir creciendo para servir. Don José, es que definitivamente la solidaridad es primordial, y más en tiempos tan turbulentos como estos. ¡Turbulentos! ¡Ve a qué elegancia la palabra que está usando jovencito! Me parece muy bien. Eso es que está prestando mucha atención en las clases de español. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Don José! ¡Sí! ¡La verdad es que sí! He prestado mucha atención. Me hizo poner rojo y todo. No deje que esas cosas la hagan sentir turbado, no turbulento. Antes bien, siéntase orgulloso de lo aprendido. ¡Don José! ¡Usted se está desquitando de todo lo que me lo he gozado! Yo mejor me voy. Me alegra mucho que la asamblea haya sido un éxito. Algún día yo voy a ser el presidente. Se va a acordar de mí, Don José. ¡Claro! Dios lo oiga, carrerito. Eso espero. Verlo en las asambleas. Bien juiciosito, ¿no? Gracias a todos los que hicieron parte de la asamblea de delegado de 2021. Por ustedes, seguimos creyendo. ¡Vamos a estar creyendo! ¡Vamos a estar creyendo! ¡Vamos a estar creyendo! Gracias por ver el video.